¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Soy Padre Adam aquí saludando a cada uno de ustedes desde Polonia. Estoy yo en medio de estos edificios de la era de los soviéticos, ¿ok? Los comunistas construyeron estos apartamentos. Miren ustedes, les estoy tratando de mostrar... Ah, miren, ellos me están saludando. Es mi familia la que estaba yo visitando. Ahí están. ¿Los ven? Miren, ahí están saludando. Están saludándome porque los visité. Es la hermana gemela, se llama Kasha. Hice un en vivo y está ahí en el Facebook. Para todos ustedes, desde su apartamento. Es un apartamento típico para una familia de cinco. Tienen tres hijos y dos adultos y viven en 50 metros cuadrados ellos. Y ese es un apartamento grande porque normalmente son apartamentos de... Miren, ¿cuántos apartamentos? Son apartamentos de 35 metros cuadrados. Y bien muchos de estos apartamentos necesito ubicarme bien porque no sé dónde me parqué ahorita relacionado a esto. Pero acá hay muchos de estos apartamentos y toda la gente saliendo para afuera fumando. Eso es algo muy común acá en Polonia. Mucha gente fumando. El ser humano no nace con chimenea para que fume. Pero aquí viven todas esas personas. Miren cuántos apartamentos. Esto es algo súper típico acá en Polonia. Muchos apartamentos y la gente viviendo en espacios chiquitos. Familias enteras en espacios chiquitos. Es algo súper común. Los comunistas construyeron estos edificios para la gente. Para que la gente viviera en estos espacios chiquitos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues obviamente la gente no tenía dónde vivir. Entonces durante la Unión Soviética, durante el comunismo construyeron estos. Y miren, la gente tiene su balcón. ¿Ven ustedes? Tienen su balcón. Tienen parquecitos en medio para que las personas puedan salir. Pero eso es algo súper típico. Allá en el fondo hay más de estos edificios. La gente camina mucho. Eso es otra de las razones por las que aquí no se ven tanta gente gorda. Hipopótamo. Bofa. No hay tanta gente bofa acá en Polonia. Porque caminan mucho. Salen para afuera de sus casas y caminan mucho. Ahorita está siendo mucho frío. Estamos a como cero centígrados ahorita. Y es 7 de mayo. Y estamos a cero. Estamos a cero nosotros. Y es 7 de mayo. Cero centígrados. 32. Ah, 32. Fahrenheit. Se me están congelando los productos de la gallina. Está haciendo mucho frío. Y yo de menso se me olvidó mi abrigo. No puedo creer. Nomás tengo dos suéteres. Me voy a enfermar aquí en Polonia. Miren, estos son estos edificios acá. Les estoy subiendo muchos videos. Al mi único canal oficial del YouTube. FR Adam Cotas Videos. Donde hay muchos videos que no vas a poder encontrar en Facebook. Y sigan a mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas con 3.3 millones de seguidores. Y la flechita azul. Este es el coche que estoy utilizando. Que me prestó una de mis tías. Es un coche chiquito. Porque la gasolina está súper cara aquí. Estamos hablando de lo doble que cuesta la gasolina en México. En México que son 22 pesos por un litro. Acá son como 40 pesos. 40 pesos por un litro de gasolina. Increíble. Increíble. Por eso la gente tiene carros chiquitos. No carros grandes. Ok. Bueno. Hello, hello.